Se daba por aquí a la izquierda ¿Aquí a la izquierda? Sí, a la izquierda, pero no se ve Se pasa ahí a una galería y ahí hay como un altar Y se daba la vuelta por ahí debajo ¿Se daba? ¿Sabes si se sigue dando? O sea, por estas escaleras no ¿Y la piedra de qué altura sería? No, es como... No es una piedra, es como un altar Que por debajo hay un hueco Y tú te metes por ahí, das la vuelta Sí, pero en medio de ese altar ¿No había en medio una piedra cuadrada? ¿Eso aquí no sube, no? No, no me acuerdo Pero yo he pasado por debajo, desde luego En alguna ocasión Y yo he venido hasta la puerta abierta Pero ya no... Ya, te tenías que mostrar Te metías por... Sí, es como una especie de un altar O sea, como... Y abajo había un hueco Y por ahí damos vueltas a una... A lo mejor era una piedra que tú dices, ¿verdad? Daba la vuelta y salías a otro lado Y la altura se veía hasta Sí, que creo que lo que... Era incómodo... Yo de rodillas tenía que pasar No sube nada, ¿no? No, pero que... Siempre ha estado abierta, joder Sí, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Esta puerta además es... ¿La piedra esa tú no lo llevas a ver? ¿Eh? Sí La piedra esa, sí Ah, bueno, yo me pongo que pasamos por ahí Está aquí en el altar a la izquierda, ¿sabes? Por ahí, mira, vamos a ver Mira, por aquella puerta que hay allí ¿Ves que ahí entra más luz? Para cuando eso... Entonces ahí hay como una sacristía Sí Aquí en la... Y había como una especie de altar Un altar y pasamos por debajo Pasamos por debajo del altar Sí, por debajo del altar había, pues va Pues una piedra así y daba la vuelta Bueno, es que creo que el ritual era porque la piedra Que había, la piedra cuadrada había que darle una vuelta Dar la vuelta a una cosa así Sería una piedra Y de esa piedra no han dicho, no sabe nada ¿La leyenda de eso? No No Pues mira, ahí por ahí está puesta Ahí está puesta, si no te metes en internet La piedra y seguro que alguno ¿Y la cruz de esa templaria que está en el altar? Sí, no, no, no sabemos No, no, tampoco ¿Y cuándo suele estar abierto esto? Yo cuando he venido, ha estado abierto otras veces He venido así en el verano, sin saber ni bien por qué Claro, es que ahí vendían sus libritos con su historia Yo que no lo compro Gracias